El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una vaguada se extenderá desde el noreste hasta el oriente del país. Aunado a la abundante entrada de humedad del Golfo de México, mantendrá potencial de tormentas puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, así como fuertes en entidades del noreste, oriente y centro del territorio nacional. Las lluvias se acompañarán de actividad eléctrica y posibles granizadas. Una segunda vaguada se extenderá sobre el sur del Golfo de México y sureste del territorio. Mantendrá potencial de tormentas muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y granizo en Chiapas, fuertes en Oaxaca y Tabasco, además de chubascos en la península de Yucatán. Finalmente, se mantendrá ambiente muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas extremadamente calurosas en los estados de la porción sur de la vertiente del Pacífico, litoral del Golfo de México y la península de Yucatán.